Bueno, estuvo la semana pasada... Empecemos a aclarar que estoy bien. Bueno, pero él vino destruido. Sí, porque él viene y hace una misa en cena acá y se sienta y saca todas las cosas que debería sentarte, Ricardo, en el sillón del psicólogo, como lo digo siempre, porque no es nada malo. O sea, yo particularmente también voy, tengo mis sesiones de terapia. No hemos hecho terapia de pareja porque él no quiere. Él no va al psicólogo porque él no quiere. Negador, negador. Bueno, negador, mi amor, cuando te lo dicen los psicólogos, cuando vos negás, 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 porque algo pasa. Entonces no niegues más, va, te sentás en el sillón del psicólogo en lugar de venir al programa de televisión X, que viene por otro tema, porque él vino acá a promocionar un disco que está grabando, que ya de hecho salió en Pasión de Sábado, que tiene que ver con los mediáticos mosqueteros, ¿no? Que está muy bien, está muy gracioso, muy divertido. Yo lo apoyo en todo lo que sea artísticamente hablando y comercialmente hablando. Porque también son mis bienes gananciales esos, los que estamos. Tampoco soy tan tonta como él piensa. Entonces, nada, se sienta acá y de pronto empieza a disparar cosas que únicamente él y yo sabemos. Y eso no me pone bien. Ahora, cuando él vino acá, vos ya estabas en Mar del Plata. O sea, ya había habido un conflicto para que vos viajes. ¿Qué fue? ¿Cuál es el problema? ¿Por dónde pasa? Sin entrar tanto en la intimidad de ustedes. Bueno, el tema del desgaste... Es lo que te dije por teléfono, nosotros 14 años que estamos casados. El tema del desgaste no tiene que ver en este caso. Tiene que ver y no tiene que ver. Pero hay un tema por el cual yo me voy y no quiero hablártelo porque no me gusta desnudar, abrir en carne viva cosas que tienen que ver con la intimidad propiamente dicha. Pero el tema, digamos, por reflejo, por exterior, que yo te puedo comentar, es el hecho de que, bueno, lamentablemente me llamó una chica por teléfono a mi casa, que es lo que él dijo que no debió haber dicho acá en este programa. Me llamó una chica para decir que una tal Pía, que no sé si será el nombre real o no será el nombre real, no sé, no tengo la más mínima idea. Pía Martínez. Una Pía. No, pero por ahí ni es el nombre. No creo que sea Pía Show. No, Pía Show. ¿Quién es Pía Show? No sé ni quién es Pía Show. ¿Pía Show? ¿Pero qué es una BD? Pía Martínez es una chica que... Pía Show, ¿no fuiste vos Pía Show? Mirá, no sé ni quiénes son. Me llama por teléfono a mi casa, aparte, al número de... a mi casa. A tu casa, encima el número particular. A mi casa, a mi casa, me llama a mi casa, antes de irme. Y, bueno, y me dice que había tenido un encuentro con Ricardo en la Recoleta, que si podía hablar con él, que él le había dado el número de teléfono, sin saber que estaba hablando conmigo. Porque yo atiendo el número en mi casa, el teléfono. Viste que la gente... Sí, sí, la farándula no atiende. Las estrellas o pseudoestrellas son como coño, o sea, estas vedetongas de cuarta que era ahora. Vos atendiste el teléfono y te describí todo eso. No te atiendo el teléfono. Yo atiendo el teléfono, no me doy a reconocer. Claro. Muchas veces pasa que cambia la voz por teléfono, no me doy a reconocer. Y esta chica me empieza a tirar un bombardeo, que si está Ricardo, porque le digo, no, no se encuentra en este momento, porque asunto es, señorita, yo lo traté de usted. Y me dice, bueno, quisiera hablar con él porque nos encontramos casualmente el otro día en un lugar, no le vamos a hacer propaganda, pero es un monumento histórico de la recoleta, un bar. Y se encontraron ahí que Ricardo hace treinta y pico de años que va, con Jacobo y sin Jacobo, con Minas y sin Minas, porque le conozco muy bien la historia a Ricardo. ¿Con Minas mientras estás casado con vos? ¿Tú y estás casado con vos? Eso no me consta. Ah, antes. Estoy hablando antes, tiene un historial bastante importante antes. Pregúntaselo a Jacobo, te lo voy a decir porque son de correría juntos. Otra palabra rara, correría. Jacobo Winogrado, para ser con nombre y apellido, ¿no? Entonces Tapía me dice que, bueno, que se habían encontrado ahí casualmente, que le había dado el número de teléfono de mi casa, de mi casa, de mi casa, es raro, exacto, por un lado raro, de mi casa. Y bueno, y quedamos en que íbamos a juntarnos, eso fue lo que me dijo ella, pero ella no me dijo que era el número de mi casa, yo digo de mi casa que Ricardo le dio el teléfono, ¿me entendés? O sea, cosa que me parece de mal gusto y raro. A mí me parece que Tapía es medio boluda al final, porque si llama a la casa de Ricardo García y atiende a una mujer, ¿quién va a hacer la bien? No, porque lo había llamado, lo había llamado. Es que no, que no te atiende, yo atiendo el teléfono porque yo soy un... ¿Cómo no? Pero vos cambiaste la voz, vos cambiaste la voz cuando... A veces me cambia la voz por teléfono, pero yo no lo hago a propósito. Porque por ejemplo, María Concepción César cambia la voz. No, no, yo no lo hago. Ella misma dice, María Concepción César, le mandamos un beso grande a María Concepción César. ¡Mi vida! La vamos a invitar para que venga y nos cuente esas cosas que hace en la casa. Para esto de borde de esta locura de que estás hablando vos, vos deberías mantener la boca cerrada. Bueno, pero... Después te toca a vos. ¿Este lo tapa? No, 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 yo en realidad estoy... Ahora... Este es probable que lo tapa a mi María. Estoy muy enojado con Adriana Aguirre. Bueno, después, después te voy a acordar tú. Con estos indicios que está dando Adriana podemos decir que... ¿Cómo termina la conversación con esta chica? Susana, es modelo la chica. Termina la conversación que lo estaba llamando al celular, que no le atendía el teléfono de él. Y que por eso llamaba a este número y que por favor le pasen el mensaje y que se comunique con Pía. Yo corto y lo quería matar. No sé si me entendés. Seguro. Entonces, en lugar de matarlo, de hacer un despelotinada, dije me voy a Mar del Plata. Me casó la tarjeta, pum, sacó el pasaje y me voy. Y eso fue lo que pasó. Me fui al día siguiente, me fui con mis amigos allá, les mando un beso grande, a Julieta, a Norma. Tengo cantidad de amigos de año. ¿A Teresa Mio Bartlatense? Sí, sí, a Marcela o Sergio. ¿Y qué hacés? Y quien me acompañó todos estos días fue, sobre todo, un empresario de allá que yo lo conozco hace muchos años también, Edgardo Troiano, que le mando un beso grande. ¿Edgardo? Troiano. Troiano, no. Sí. También el griego, bueno. Hay fotos también. También el griego, pero me parece que de otra es tirpe. Ahora, decirme una cosa, ¿te acompañó desde qué lugar? ¿Edgardo? Sí. Mirá la cara. No, si ya lo tuviste que pensar. Mirá la cara. Es un amigo, no. De la mesa de café. No, es un amigo, no. Es un amigo, se puede tener un amigo. Yo que Mar del Plata lo sabés, no. Es una ciudad en verano. En invierno se reduce y se sabe todo. No, no, es un amigo, es un amigo. Tal vez que me parece que Ricardo García, a pesar de los 14 años de matrimonio, te usó. Yo creo que él está desesperado, y sostengo mi teoría, por ir a comedias musicales. Todavía quedan horas para cerrar ese elenco. Y dijo, vamos a inventar. No, 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 no. Por el lado de la boca. Mirá. La va a usar, hace 14 años que está casado. Y pero mirá lo que está diciendo de abuso. Fueron 14 años de abuso. Me pidió que no abra la boca y Ricardo salió a contar todo. Y bueno, porque se sienta acá y se transforma, lo vuelve loco la luz de la cámara. Bueno, pero lo que vos hiciste la semana pasada, Adriana R, lo que vos hiciste la semana pasada, no tiene nombre. No me usó a mí, vos callate. Porque vos a mí me dijiste Fernando Pollo, por teléfono, que yo no te corregí al aire. Ay, me equivoqué. Y ahora a mí por la calle me dicen Pollo, y que es muy desagradable. Bueno, Pollo o cumbio para el caso de los míos. No importa, pero el tema es otro. Y a vos chastapusos un huevo, Fernando. No, aparte se pone el centro del tema. No, no, es que yo fui el centro del tema. ¿Por qué? Porque yo, el día anterior, vengo y cuento. La semana pasada yo conté, tuve una cena, tuve una, perdón Adriana, la semana pasada yo le conté a la Roca Salvo, a Susana, que tuve una reunión cumbre con quién, con Guido, con Jacobo y con Ricardo García. En esa cena cumbre, él estaba muy... La reunión cumbre, la de los presidentes. Perdón, bueno, son los personajes mediáticos que siempre estás defendiendo vos, los mediáticos. Bueno, Ricardo García en esa noche se largó a llorar, estaba muy triste. Vino el día siguiente acá, yo le pregunto sobre esa situación. ¿Vos lo trajiste a propósito entonces acá? No sé que yo no sabía. No, no, no. Yo no sabía qué problema. Yo no lo traje a propósito. Ahora que vos echabaste de que nosotros nos habíamos peleado, porque yo te escuché, yo te escuché por el audio cuando me estaban llamando por teléfono Pesaño. Sí, Luis Pesaño. Me pongo nerviosa. Luis Pesaño. Cuando me llamó él por teléfono, yo te escuché a vos, vos dijiste, yo presencié varias discusiones de ustedes cuando estábamos con Marcela. Como cualquier pareja, Adriana. Como, pero no tendría, no tenés por qué estar diciendo esas cosas, Fernando. ¿Sabés lo que pasa? Que el señor Bisuti, el señor Bisuti que yo tengo al lado, dijo que no creía en esto, que era una cosa armada. Y lo sigo diciendo. Perdón, no es que lo dije, lo sigo diciendo. Lo seguí diciendo. Vos no le comentaste a él que nosotros somos amigos de Año. Yo le fui de Año. Igual, entonces ya no tienes por qué dudar de lo que... No, no, ¿sabés por qué dudo, Adriana? Porque vos dijiste... Vos estabas echabando una realidad de las discusiones que nosotros podemos tener adelante de nuestros amigos queridos. Y no tenés que hacerlo eso. Porque con ese criterio podés salir Marcela, que es nuestra amiga de Año. Totalmente. Que es la dueña del restaurante al cual vamos. Sí, Marcela. Si le mando un beso. Marcela, Marcela. Marcela. La conocés a Marcela, de Año. También podés hablar de las discusiones que tuvo ella con su pareja, que ahora no está más con su pareja. No, porque... ¿Entendés? Entonces esas cosas no se hacen. No de hombre hacer esas cosas. Vos al aire por teléfono, Adriana, dijiste que tuvieron muchas crisis. Y que jamás ninguna se hizo pública. Exactamente. Y digo, ¿por qué ahora, después de la reunión cumbre? Y por mí. Yo digo, el señor dijo, traigo una primicia. Perdóname, querido. Perdóname, querido. Yo salí a hablar. Yo salí a un canal de televisión. ¿Seguro? No, no, no. Decime eso. ¿Destáme sí o no? Yo dije que salí a hablar, pero yo lo conté de buena onda, porque yo quise contar una realidad. No, vos no saliste a hablar, porque yo no soy ninguna boluda y estaba escuchando por teléfono. El que habló acá... Bueno, pero yo le hice la pregunta, Adriana. El que aún es mi marido, Ricardo García, que estaba sentado acá y salió a hablar de nuestra intimidad. ¿Entendés lo que te digo? Cosa que yo no te dije porque nos hemos peleado, solamente te di un motivo, un motivo entre tantos otros. Por el cual lo fui a Mar del Plata y nos distanciamos. Tendría que modificar, Ricardo, para que esto comience. Acá hay un cafecito para vos y se te va a enfriar. ¿Qué cosas tendría que modificar, Ricardo, para que todo esto vuelva a ser la pareja que fueron hace un tiempo atrás? Que no esté tanto en televisión, que te acompañe más.